Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después, supe que siempre en algún lugar, alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro, buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termina. Y a 200 metros venía la policía. A matarnos. Yo lo hacía decir. Cuando muera alguna vez, mi cuerpo desaparecerá y la silicona quedará intacta. Yo le creí un 50% al dueño y un 50% al... Para que la pelea no esté. Que donde esté aplicación agujero. Tengo senos. Me excita eso. Sin límite más el costo del viático de la señorita. Algunos trabajos son casi como matrimonios. Se comparte el techo y la comida. Y el secreto de todo está en la convivencia. Ese delicado oficio en el que los detalles lo son todo. La mayor parte de las mucamas vienen a trabajar desde lejos. Cada empleo que consiguen es una cita a ciegas. Donde las verdaderas reglas de juego se revelan de a poco. A ellas les toca vivir y trabajar en una casa de extraños. A los patrones, recibir en su casa una desconocida. Y quedamos distintas. Polio 838 Manteniendo el domicilio legal Para que jure como es cierto Que la actora Se desempeñó Como empleada de servicio doméstico Sí señor Para que jure como es cierto Que jamás Le entregó Duplicados de recibo de sueldo La respuesta es para que jure como es cierto Que jamás entregó Duplicado recibo de sueldo ¿Y es cierto o conozco de sueldo? Sí Le entregó ¿Le entregó? Sí Entonces no es cierto No es cierto Una última no más Para que jure como es cierto Que recibió los telegramas Que en este acto se le exhiben La segunda Y las tareas las desarrollaba Un solo día por semana Un solo día por semana Y la jornada de trabajo Tira de aproximadamente 6 horas cada día Se opone ¿Qué opone? Una o dos veces me pidió prestado el teléfono Pero nunca tuve problemas Sí señor Ella a veces me pide Para pedirle así Y horario para el médico Y esas cosas Pero así de llamar lejos Porque ella Son tres personas Por esas circunstancias de la vida Fui invitada a tomar el té Con dos integrantes De la liga de damas de casa Para ellas la relación Con el personal doméstico Parecía formar buena parte De sus vidas Amba de casa Es el masculino El femenino de amo Claro Sí, yo pienso que sí ¿No es cierto? Sí, yo pienso que En una casa Quiere alrededor de la mujer Sí Porque, o sea El hombre es el sustento de la casa Pero Por lo menos en los hogares Donde falla la mujer Creo que la casa se viene a buscar Es verdad Se derrumba totalmente Sí Totalmente ¿Y la chica que trabaja? Bueno Es una ayuda Por ejemplo Uno siempre tiene Una chica Para Hacer las cosas más Este Vamos a poner Baldear Planchar Lavar Esas cosas Una ayuda Pero Que las amas de casa Trabajamos mucho más Creo que trabajamos más Que las chicas ¿No te parece? Sí, no Pero a veces La chica se convierte también En el eje de la casa Y nunca quise tener Alguien que viniera Todo el día Porque me parece Que de repente Uno pierde El dominio de la casa Sí O sea, la chica Es como que se adueña Totalmente de la casa Sí, es verdad Sí ¿Me pasó eso? Sí A mí me pasó, sí Me pasó que se llegaron Se querían adueñar De la casa Sí Y que a veces Sí, también Sí Cuando uno Cuando uno Faltan tantas horas En su casa La chica Es como que ellas Quieren mandar Ellas quieren mandar a uno Las mandan a uno Es verdad A mí me ha pasado ¡Gracias! ¡Gracias! Una persona mayor Ya viene con un estilo Porque para limpiar Tendrá que tener estilo No es tan fácil Claro Me parece Pero no es tan fácil Yo pienso que habría que haber Tendría que haber Una escuela Para servicio doméstico Siempre lo dije eso Porque no todos saben limpiar No es cuestión De tirar detergente O la bandina O esos nuevos productos Que aparecen ahora Es mágico Pero no Si no lo saben dejar No sirven Entonces Yo pienso que también Pasa por ahí el asunto Una chica Que de repente No tiene ningún tipo De preparación ¿Qué hace? Y se pone a limpiar Pero tampoco Está preparada para limpiar Pero a veces No está preparada Para hacer No, no No está preparada Desgraciadamente no Algunas empleadas domésticas No cuidan solo la casa Sino ese hogar más grande Que son las tradiciones Y acaso la memoria Antonia Rivero Trabajaba desde hacía Más de 40 años Con la familia Aditela Más que una mucama Antonia era la jardinera Encargada de cuidar El árbol genealógico De una familia De catedráticos Industriales Y ministros El señor El señor El señor El señor La señora Emili El señor Néstor El señor Agustín La señora Porota Y el señor Toto Que le decíamos Señor Torcuato Sí Y este ¿Quién es? Antonia Este es el señor Torcuato Claro Otro Torcuato Este es mi padre Ese es mi padre Cuando tenía 16 17 años Es igual Parecido a usted Es parecido a usted Se parece más a Guido Yo lo veo muy parecido No Yo al señor Guido Le encuentro a la señora María No La teoría nuestra Es al revés Que yo me parezco más A mi madre Y Guido A papá Pero ahí Está Bueno Lo que pasa es que está Muy flaco Mi padre Bastante pintón Yo creo que es más pintón Que nosotros La verdad La mi valencia Por lo menos Estaba mejor vestido Muy buen mozo Yo por foto A él no lo conocí Pero por foto Muy buen mozo Sí Sí Y mi madre Modeste aparte Bastante Yo le doy la pinta De mi madre Acá está Sí, sí Dente y acabó Bueno Decime Sí, sí Igual a Torcuato La verdad que sí Yo lo encuentro En la manera De en su Sí La manera Más parecía a mi madre Sí Porque así era la señora Un poco Sí En cambio El señor me parecía Más simpático Como el señor Guido Ah, sí ¿Quiénes son ellos? Ah, son los dos El profesor Y el canciller Esos son qué Es hermosa Esta foto Es muy linda Esta foto Está muy linda Si en la época Que Torcuato Vos eras más alto Que Guido Porque ahora Guido Te pasó A ver, a ver Guido es un poquito Más alto que Torcuato Sí, no Evidentemente Pero Además estoy un poco Más adelante Sí, sí Pero al principio Yo era más alto Si en otro momento Me pasó No sé bien por qué Pero Conmigo más Ah, se acuerda El chofer Y el del doctor Y la anécdota Es que le preguntaron Esas preguntas Que se hacían antes A Torcuato y a Guido ¿A quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? Y Torcuato y Guido No pudieron mentir Dijeron No, no, cuando decían ¿A tu papá o a tu mamá? Decíamos a papá A mi y a mamá A 999 Porque sabíamos Que era lo que obligatoria Pero después Nos preguntamos Bueno, ¿a quién querés más? ¿A papá o a Benjamín? Era obvio Que queríamos más a Benjamín Pero no se podía decir No, no podíamos decirlo Entonces No, a papá, a papá ¿Y Benjamín? ¿Quién era? El chofer El chofer Este Antonia Mercedes La cocinera Benjamín El chofer Esta es la familia extendida Y la que guarda los recuerdos Y además La que sigue con la tradición oral Porque Te vas a dar cuenta Que hasta el día de hoy Le estamos preguntando a ella Los datos específicos Porque nos equivocamos Las fechas Es muy importante Tener una Una Familia extendida ¿A usted siempre le dijo La niña A la ciudadera? Siempre Cuando se la presentaron Ella tenía 43 años Le dije 48 48 Sí Sí, siempre En aquel entonces Se acostumbraba El respeto Que había para La familia Si no en una casa Y es un respeto ¿Y cambió eso? Sí, cambió mucho Sí A la actualidad Cambió muchísimo Sí Mucho ¿Qué cambió? Era El estilo de vida Cambió mucho ¿Y cómo le gusta más a usted? ¿Como era antes o ahora? Le digo la verdad Me gusta más Como era antes ¿Por qué? No había esa corrupción Que hay ahora Yo me acuerdo Que salía Iba a fiestas Volvía tarde Y no Nunca me pasó nada A lo que ahora Hay que cuidarse Porque Le sacan la cartera En la ropa No En aquel entonces Muy distinto ¿La niña le pedía consejos a usted? A veces me decía ¿Qué te parece? ¿Está bien así? O cuando hacía algo Me decía ¿Te parece lindo? Mirá Hoy voy a cambiar las cortinas Voy a comprar esto Voy a traer esto Vamos a buscarlas ¿Y usted acompañaba? Sí Acompañaba Sí Acompañaba siempre Cuando había gente Me decía Hoy íbamos a tener Suponer 10 personas O 20 personas Yo me volando Me ponía la mesa Como a mí me gustaba Con flores En el centro de la mesa ¿Qué flores le ponía? En aquel entonces Le gustaba mucho a ella Lirios Le gustaba mucho Y esa florecita silvestre Le gustaban las flores silvestres ¿Nunca se le pasó por la cabeza Casarse con alguno de esos muchachos De la familia? No No Yo tenía un respeto único Para ellos ¿Y alguno de ellos Nunca se enamoró de usted? No Con un respeto único Con un respeto único Eso me gustaba Porque yo tenía algunas Amigas Y me decían Que donde trabajaba Como eran los patrones Sí Yo decía No Yo tengo suerte Por suerte Yo tengo una casa buenísima Debe ser para ahí Que siempre Me quedé Porque nunca La verdad Jamás He encontrado que Le falten a uno Nunca Y por la calle Nada Nunca No, no Eso Estoy gracias a Dios Nunca me han faltado A mí Nunca Nada ¿Qué decían sus amigas? Mis amigas me decían Tenían dos amigas Y me decían Ay, yo estoy en una casa Que el señor se enamora de mí Yo decía Ay, andate Te quedes, por favor ¿Y el señor era casado? Sí, casado ¿Usted trabajaría con gente Que no sea de la familia Aditela? No, sí Sí, trabajaría No Le diría que no No Porque ya me Me acostumbré Acá Y de acá ya no No, no Trabajaría en otro lugar ¿A qué se acostumbró? A la familia ¿Cómo es? Voy Como se dice Como heredando ¿Heredando qué? Como heredando a la familia De una generación a otra ¿Usted va heredando? Es decir, voy Las costumbres Si ya no No me iría Es como Me siento como de la familia Usted dice que cuando uno Se muere Usted va a trabajar Con otro de la misma familia Siga Como si ellos fueran Heredándola a usted En realidad Sí ¿Y le gusta eso a usted? Sí me gusta Me siento muy Muy responsable Sufro cuando Haga Que Que no puedo cumplir Me Me preocupa ¿Y se hubiera nacido usted Con el apellido de Itela? No Yo soy muy Sencilla Bueno Hubiera sido El que hubiera sido hoy Como son ellos Imagínese Con título Me hubiera gustado Porque yo No pude estudiar Y yo quise estudiar Y no pude Porque soy Una de las hijas mayores Hice nada más Que el primario Sí Me hubiera gustado Me hubiera gustado Tener un título ¿Como quién? Un título Como el profesor Me gusta muchas Sociologías Yo soy muy sociable Sí Un título Yo soy muy sociable Que se kaufen ¿Cuita O Lo 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 ¡Gracias! Yo tenía una, que la tuve muy poquito tiempo, que no sé qué hacía en el baño, a cada dos minutos se metía en el baño. Yo trataba de explicarme qué podía hacer en el baño para que no me guste. Era una cosa... ¿Y trabajaba rápido ella, muy rápido? No, era tremenda, no es excelente. Pero la cuestión era de qué hacía en el baño. Sí, eso pasa muchas veces. A veces pasa. Muchas veces pasa eso en el baño, es sagrado para ellos. Se meten ahí, o si no están una hora y pico limpiando el baño. Yo tenía una chica que estaba una hora y pico limpiando el baño. ¿Quién es algo que hacía? No sé, realmente no sé. Yo creo que hacía tiempo. Hacía tiempo, sí. Yo creo que hacía tiempo. Porque salía, entraba, salía, entraba. Bueno, después, precisamente una de esas fue una de las razones por las cuales le tuve que decir que no viniera más. Aparte, me mintió. Y a mí, cuando la gente ya entra mintiendo, me duele mucho. Me dio mal la dirección. Vino recomendada por alguien y no era esa persona. Bueno, o sea, todo es una cosa media miseriosa y no me gustó. En las relaciones laborales entre los dueños de casa y las empleadas, a menudo la palabra reemplazaba los papeles. El sindicato de empleadas domésticas asesoraba sobre los pasos a seguir. Cuando ese pacto se desgastaba o se quebraba. Y ahora, ¿cuántos años? Diez años. Diez años ya la señora no paga aporte. Claro, sí. Pero le va a dar un recibo a ella que estuvo... ¿Qué? Diez años, no le va a dar. Yo tengo que dar un recibo. Cuando llegue a la mayoría de edad. No, eso yo no. Creo en Dios y tengo fe que no voy a estar viviendo, pienso yo. Bueno, pero con eso no hacemos nada, mi hija. ¿80 años tiene usted? Nací en el año 14. ¿Y cuánto tiempo trabajo en casa de familia? Yo vine en el 36. Eso me acuerdo. Y en el 60 murió mi patrona. Y estuve con ella todo ese tiempo. Con ella, porque era un matrimonio. Ella era argentina, ella era español. ¿Y en general usted cree que a las chicas les cuesta trabajar en el lugar de donde son, que prefieren irse a ir a trabajar a otro lugar donde no las conozcan, una cosa así? No, eso no sé. Yo sé que se vienen de la provincia porque allá se pagan muy poco. Por esa sencilla razón vienen acá, no porque no quieran. Porque muchas acá trabajan en su barrio, en el Gran Buenos Aires, trabajan en su barrio. Algunas vienen acá a la capital porque siempre se pagan más acá que en la provincia. Por esa sencilla razón me parece a mí que es. ¿Y al gremio cómo fue que se fue quedando para trabajar y para atender a las chicas? Porque mi patrona era muy caritativa y entonces me dijeron por qué no venía a ayudar ella también. Porque venía mucha, mucho personal venía. Además yo me olvidé de decirle que yo vine a unas fiestitas que se hacían acá. También los domingos había fiesta acá. Todos los domingos había baile y confitería. Estaba todo muy lindo acá. Todavía había mesitas por todo. Era muy lindo. Venían chicos buenos, chicas buenas también, todas respetuosas, todas. ¿Y bailó esa noche? No, yo no bailé nunca. No, porque no bailé nunca. No sabía bailar. ¿Y usted se casó alguna vez, Blanca? No me casé pero tuve novio y a ese novio lo mató una máquina allá en el campo y yo no me casé más. ¿Hay mucho maltrato? No creo que haya mucho. Hay señoras que le hacen sentir a la empleada que es la sirvienta. Y a nadie le gusta eso. ¿Cómo es eso? Y que le hacen sentir que tiene que estar en su lugar, que no se tiene que moverse de su dependencia. Que ese es el lugar de ella. Que ella es la sirvienta. Que no es la dueña de casa. Blanca, ¿y cuando se murieron sus patrones, le dejaron algo a usted? No. No, aunque ella siempre decía que iba a dejarme. Pero no, no me dejaron. A veces, a veces... A veces... La bebida es una chica chilena. Hacía dos o tres años que la tenía trabajando en casa. Ella quedó embarazada de su tercer bebé. Yo le di toda la ropita. Yo ya había tenido al más chiquito. Le di toda la ropita que pude. La ayudé muchísimo después que nació la bebita. Ella venía a trabajar con la bebita en casa. Después dejó de trabajar porque se le hacía muy engorroso. Estuve un año y medio y después de tomarla. Ella no quise tomar a nadie porque para mí habíamos hecho una amistad muy importante entre las dos. Y bueno, le volví a dar el trabajo y después de casi un año de volver a trabajar conmigo, me vino a plantear que yo no le pagaba bien la hora. Y yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Porque las hermanas le habían dicho que ella venía a casa, almorzaba conmigo, me traía a la nena, yo le daba de comer a la nena con mi chiquito, jugaban los chiquitos. Y si ella limpiaba yo me tenía que cuidar a los chicos. No sé si me convenía realmente. Después le pagaba un viático muy alto porque ella venía de la provincia. Claro, porque hay que pagarle bien. Y después de la casa se lo plantee, yo apago el viático aparte. O sea, planté de las horas el viático. A Negrita no, porque vivió a dos cuadras de casa. Así que Negrita apatea. Entonces, le dije, bueno, yo te estoy pagando correctamente. Claro. No, no me está pagando correctamente. Y bueno, entonces si no estás conforme, yo no voy a pagarte más. Y en ese momento, en vez de valorar todo lo que yo le había ayudado, se fue. Sí, es verdad, es verdad. No lo sabe valorar. ¿Me dolió eso? A mí me dolió mucho. Sí. Fueron pasando los días. Yo creo que la tuve casi un año y medio. No sé si vos tenés en tu casa. Yo tengo un barcito. Nadie toma nada en tu casa. Claro, tengo ovni, coñac, que todo. Sí, 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 sí. Yo también. Mi barrito estaba, pero está ahí, ¿no? Por si alguien quiere. Después de un tiempo, ya sea como un año y pico que estaba en casa, un día me dijo que no podía venir más, porque no se sentía bien. Había tenido varios problemas. Había estado faltando porque se había enfermado. Bueno, a mí me dio muchísima lástima. Realmente, porque es esa amistad que era vecina y qué sé yo. Y un día, no sé por qué causa en este momento no recuerdo, fuimos a tratar de servirnos algo del barcito que tenía. No encontraste nada. Sí, estaba todo lleno, pero era todo agua. Agua pura. ¿Y qué hizo usted? Yo lo tomaba. ¿Yo lo tomaba? Lo tomaba y lo llenaba con agua. Eso no es nada. ¡Hasta el alcohol del baño! ¡Ay, pobre, era alcohólica! Era alcohólica. Yo nunca me había dado cuenta. Aparte, por Dios, que jamás puedo decir que la encontré ni tan maleando. Entonces, los grandes adolescentes tienen las habitaciones arriba. Entonces, yo trato de subir con ella porque creo que a veces se para en la puerta y no sabe por dónde empezar, pobre mujer. Yo le digo, es un sacrificio. Sí, la verdad que sí. Donde hay chicos... Yo le digo, yo trato de ir acomodándole y me dice, no, 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 dejá, dejá. De pará y con la hija. Al principio, se dio la casualidad, bueno, los nervios de ella y el hecho de estar en una casa tan grande, qué sé yo. Había las dos o tres primeras veces que vino, se le cayeron algunas cositas. Bueno, ¿qué le puede pasar a cualquiera? Entonces, mis hijos empezaron a llamarla Terminator. Perdón, Negrisa, no te ofrendas, pero la llamaba Terminator porque ya venía a romper a veces. Ahora, pobre, bueno, ella se acostumbró, se maneja en los espacios, entonces ella hace mucho que no rompe nada. Claro, entonces decía, oye, Terminator, y a mí me cansaba gracia. Yo decía, bueno, Negrisa se va a enterar ahora que la llamamos. Gracias. Gracias. De patrón y empleado. Y es un momento, es una audiencia, es estresante. Es estresante porque, digamos, se corta con cuchillo el ambiente porque es muy jodida. La relación viene a ser como si fuese un poco un expediente de divorcio, donde la mujer le plantea al hombre que quién tiene los hijos, cuánto me vas a pasar de alimento, esa tensión que se crea, en el doméstico ocurre una cosa similar. ¿Por qué? Porque la mujer está dentro de la casa y los afectos, la interrelación que existe entre el patrón, o la patrona y la empleada, es muy cercana, es muy íntima. O sea, además del lazo laboral, hay un lazo afectivo, que se rompe, y entonces en la audiencia recrudece cuando se plantea el problema. O sea, ahí sale a reducir lo que te regalé, lo que te presté, y lo favorezca, respectivamente, a la doméstica, puede haberle dicho al empleador. Atendiéndolo, por ejemplo, a la madre enferma, porque tiene un cáncer terminal, o cuidándole a los chicos cuando se van a pasear y quedándolo hasta cualquier hora, o acompañándolo todo el verano y trabajando de la mañana a la noche. Todo lo que, el sacrificio recíclico. ¿Qué cuentan las chicas de cómo vienen en las casas de sus patronas? Cómo viven ellas, cómo viven ellos. ¿Cómo viven ellas? Bueno, es excepcional que, digamos, que el servicio doméstico lo pase bien. Generalmente, digamos, hay incomodidades en la habitación que usan, o en la alimentación. Hay casas que la persona trabaja todo el día y no le dan un sandwich ni un té. Y hay personas que trabajan con cama adentro que tienen que ir a comprar la comida porque la alimentación es insuficiente. Aunque la ley dice que es obligación del patrón proveerlos de habitación higiénica y alimentación suficiente. Delirio casos, por ejemplo, de personas que salen a trabajar, los empleadores, y dejan la heladera rodeada por una cadena con un candado. O, por ejemplo, si hay un pedazo de queso en la heladera, le dejan marcas en los extremos, cosa de que la doméstica no pueda consumir. ¿Cómo marcas? ¿Le marcan el queso con...? Sí, con letras de alfabeto, claro. Cosa de que no se puede acostar uno de los extremos sacar un pedazo porque se da cuenta de que cuando viene, de que falta una letra. Exactamente. ¿Y hay mesa que se toma, por ejemplo, personal así, por una vez, por dos días, qué sé yo, y llega la empleada y se encuentra con una casa que es imposible, por ejemplo, de limpiar o alguna cosa así? Sí, hay muchos empleadores, no podemos decir todo, no se puede hacer una generalización, pero hay gente que te llama para que le limpie la casa cuando está mugrienta, mugrienta al extremo, te hace limpiar la pared y cuando está todo limpio te despide, te dice no venga más. Hay casos. Como hay casos todavía que son un resabio de la época feudal, que tienen todo cerrado, que no me acuerdo, bajo llave, y unas personas que yo conozco, que son empleadoras de muy buena posición, te abren la puerta a la cena y te sacan el puñado de arroz y te lo dan en la mano, que es lo que se va a cocinar para el día, para el personal doméstico de la casa. ¿Un puñado de arroz? Un puñado de arroz. Es la comida del personal. ¿Conoce casos así que haya una enorme desproporción respecto de la relación que tiene afectiva o por el hecho de estar conviviendo en la misma casa la empleada y la patrona y después cuando se quieren romper la relación laboral, la patrona olvida todo eso? Sí. Recuerdo el caso, por ejemplo, de una persona que tenía problemas psiquiátricos y de una empleadora y que fue al baño de su casa y de un balazo se levantó la tapa de los sesos. Bueno, la empleada, que yo después la patrociné, tomó la medida de urgencia para que fuera atendida y efectivamente se salvó. Después tuvo un largo periodo de rehabilitación física y psiquiátrica. Cuando volvió a la casa, y no obstante lo que había hecho ella y que tenía una larga relación de trabajo, la única crítica que le hizo fue que había cambiado la disposición de los muebles y que se había abriñado de la casa cuando la función de distribuir los muebles y disponer de las cosas era de ella y la despidió. Muchas me pagaron muy mal. Porque, por ejemplo, yo estoy ahora, últimamente, casi todo el día en la liga y la dejaba a una señora con la llave en mi casa. Y bueno, y después empecé a notar que me faltaron cosas. Y yo sabía dónde trabajaba ella. Entonces la llamé y le pregunté dónde estaba tal cosa, ¿no? Suponer, de un juego de té me faltaba la, como es la cremera. Entonces lo llamo y le pregunto si se la había roto. Cualquiera se le puede romper. Y ella me dijo que no, que no había nada ahí. Y yo tengo el jueguito completo. Vos sabés lo que tenés. Vos sabés lo que tenés. La cremera de un juego, ¿viste? Bueno, y así quedó. Y como eso, muchas cosas. Después el cariño es como alguien más de la casa. Es este, qué sé yo, uno llega a tenerla tanta. Nada más que le pagan. Claro, nada más que le pagan, sí, es verdad. Y a veces no valoran. No son todas iguales, lógico. Pero creo que hay más desagradecidas que agradecidas. Es que son chicas que a veces les falta un poco de razonamiento. ¿En qué sentido? El dinero es todo. Que toda la otra ayuda es con que uno está obligado a dar. Sí, es verdad. Si yo le estoy pagando lo que corresponde, entonces lo que yo le doy lo hago de corazón, nada más. A los 14 años, Juana Benítez abandonó su pueblo natal y viajó a Montevideo. Comenzó a trabajar para pagarse la fiesta de 15. La única manera de poder llegar a hacer esa fiesta era un poco trabajar, digamos, y reunir el dinero. Así que bueno, entré al mundo, digamos, de lo que era trabajar al servicio, no con cama. ¿Por qué estabas pensando en la fiesta de 15? Porque pensaba justamente en la fiesta de 15, ¿no? Y quizás también conocer que era la ciudad, que era el hecho de trabajar para otros. Y en primer día siempre te tratan, digamos, no súper dulce, pero tratan lo posible de tratarte bien, ¿no? Porque bueno, recién te contratan, te explican lo que es la casa, cómo son las tareas, cómo son ellos. Me dijeron que bueno, como yo era, digamos, una niña para ellos, consideraban que fuera cómplice de las chicas, que me hiciera amiga, sin dejar de hacer mi tarea, ¿no? Fue un trabajo, digamos, que trabajé casi un año para lograr una fiesta de 15, que me sirvió para pagar esa fiesta de 15 y no disfrutarla, ¿no? Porque me habían dado el permiso el día de la fiesta un par de horas antes y que tenía que regresar al otro día. Entonces, este, sentí que no la disfruté porque fue un logro que me costó mucho esfuerzo, o sea, hacerlo y después no disfrutarlo. O sea, participar de la fiesta en ese rato y volver al trabajo y decir, pensar que no estuve con lo que gané, con lo que recibí, y con lo que estuvieron ahí porque no, no me dieron ese tiempo. Volví al trabajo otra vez, estar enchufada en el trabajo. ¿Saliste de la fiesta y volviste a la casa de ellos? Claro, o sea, la fiesta terminaba el otro día, yo al otro día a la mañana tenía que volver al trabajo, este, porque bueno, ellos no estaban y querían que yo me quedara con la madre de ellos, este, a cuidar la casa. Pero no estaban valorando mi fiesta, ¿no? Que al otro día era domingo, no me pertenecía a trabajar y que, este, yo estaba festejando los 15 años. Mi dolor era ese, tener que irme sin, bueno, saber que mi familia, la mayoría de los días lejos y que había venido para pasar conmigo, este, y bueno, como estaba el tiempo tan mal, se iban a quedar, pero yo me iba, eso era lo que no me gustaba, ¿no? Este, sentía que era muy injusto y, y bueno, volví, digamos, a lo mismo de las quehaceres de todos los días, este, y se pasó otro año y, y bueno, tuvimos una, una cuestión tonta, ¿no? Porque yo pienso que ella hacía fácil, este, como 15 años que vivía en esa casa, este, o sea que desde el momento que estaba construida había, ha quedado pintura en el techo del baño, ¿no? Y yo esas cosas que, como terminaba siempre temprano, no tenía nada que hacer, un día se me da por ir a sacar esa pintura, este, y bueno, estuve tantas horas, para arriba limpiando, este, que me cansé, entonces me dijo que no había quedado bien, entonces dije, sí, pero yo puedo seguir mañana o pasado o cualquier otro día, le dije, pero hoy realmente me cansé, entonces me dijo, este, no, pero yo quiero, todavía hay tiempo, quiero que lo haga de vuelta, entonces yo le dije que no, porque hacía años que estaba esa pintura, que lo he hecho porque no tenía nada que hacer, pero no era que me exigiera hacer algo que, que no me pertenecía, entonces me dijo que, bueno, que había tiempo y que ella quería que yo lo hiciera, entonces volví a hacerlo, y cuando lo estaba haciendo volvió a decirme que le diera más acá, que le diera más allá y me enojé, me enojé sin querer porque pienso que estaba ya mal de los nervios, este, y le dije que no quería seguir, que no podía, que estaba mal y que no, no, no podía seguir limpiando. A raíz de esa discusión tonta, que para mí no tenía sentido, decidí irme, no quise estar más. Juan había seguido trabajando como empleada doméstica en casas de clase alta de Montevideo, mientras soñaba con viajar a Buenos Aires. Era un departamento muy grande, este, lujoso, con una familia que integraba ya la alta sociedad, digamos, entonces, este, era un matrimonio joven, con un chiquito de casi dos años, este, y bueno, ella me dijo que el marido, este, tenía algo que ver con el gobierno, lo que era el país, así porque el padre había tenido banca en el gobierno, este, y que eso se codiaban, digamos, con la alta sociedad. Este, y bueno, me tocó una cena por primera vez, este, conocer lo que era llegar la gente, servir, ¿no? Y, este, bueno, ella me hacía poner un uniforme negro con un delantal blanco, me dijo que no usaba lo tradicional de las amigas, de usar la cofia y los guantes, porque ella quería ser más tradicional que las amigas. ¿Por qué te fuiste a esa casa? Este, por cansancio, digamos. Este, me pasó que a los dos años de haber estado, ella tuvo una beba, y bueno, llegó al sanatorio y me la entregó en los brazos a mí, para que yo la cuide, para que ve de la mamadera, para que la cuide las 24 horas del día. Este, pasé a ser madre, digamos, de lo que es el cuidado, cada vez que lloraba, cada vez que necesitaba su comida, este, despertarme tantas horas a la noche, y por ahí terminaba de la cena a las 3 de la mañana, me acostaba a las 4 de la mamadera, otra vez a las 6 levantarme, entré en un vaivén, este, muy loco, de algo muy llevadero, que yo no resistía mi cuerpo, digamos, este, tanta cosa. Y cuando la nena cumplió el año, me fui, huí directamente. Este, el día, después de la fiesta, dos días después, estaba con una jagueta horrible, no había nada que me calmara, este, y me acosté del dolor que tenía, y ella llegó para hacer una reunión, se dio cuenta que yo estaba mal, que no podía atender, y se puso loquísima, porque cómo ahora deshacía la entrevista, y cómo hacía, qué sé yo, bueno, un lío. Este, y yo le decía que por favor, que yo no podía, que la cancelara o que la hiciera a ella, pero que se ocupara a ella, yo no le prohibía de eso. Pero yo no le podía atender los hijos en ese momento, porque estaba muy mal, y que realmente no podía. Y entonces, este, tomó el teléfono y le empezó a decir a alguien que yo realmente, este, le mentía de un dolor de cabeza, que estaba, que ella estaba harta de las mentiras de dolor de cabeza, este, y que ella ahora no podía reunirse con la gente por eso. Entonces me dio mucha bronca, me dio mucha bronca. Ella canceló la fiesta, empezó a resonar con los chicos, este, y bueno, yo simuladamente me hice las cosas, y la escondía bajo la cama, este, bueno, cuando la chica que atendía los suegros de ella, este, se fue a acostar, me fui. Creo que no hay forma de pagar, de repente, el esfuerzo que hacés y los años que llegué de trabajo. Cuando me tocó, digamos, tener más edad y encontrar mejor actividad, encontré con quien que me iba disminuyendo cada vez, ¿no? Por el sentido de que te discriminan tanto en ciertas cosas que te sentís, este, mal. No hubiera querido, a veces, este, pensarlo, ¿no? Porque creo que me entré en la etapa de lo que fue un poco la esclavitud, un poco de que el que te toma. Yo entiendo que de repente tengan el derecho de decirte ciertas cosas o gritarte, o porque son personas eufóricas de repente, lo entiendo. Pero que de repente ellos mismos buscan un servicio lejano, de cualquier otro país, que sean chicas más activas, que sean más para el trabajo, que sean. Y si vos aceptás de repente, y si ellos necesitan, el necesitar es mutuo, tanto para el que paga, para el que lo recibe, ¿no? Entonces, ¿por qué discriminar? Si yo no soy de juzgar a la persona, como juzgar constantemente a uno que realmente es lo que hace. Trabajar constantemente para ellos. A menudo en los matrimonios de épocas pasadas, los cónyuges se conocían solo en el momento de casarse. De pronto se veían compartiendo la vida con un desconocido. Con las empleadas domésticas y sus patrones pasa a veces lo mismo. Dicen que una casa es un espejo de alma. Pero es difícil ser siempre reflejada por un espejo ajeno. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.